bienvenidos a coste paisagüete en esta ocasión vamos a solucionar un error que se nos presenta en muchas páginas a la hora de crear nuestra cuenta y es el siguiente cuando estamos llenando los datos en las casillas nos puede aparecer este error voy a llenar con datos ficticios ese error que le estoy hablando por favor entrar solamente en inglés resulta que estas páginas no aceptan tildes ni ñ porque no existen en su idioma entonces ustedes lo que tienen que hacer es no colocarla simplemente en el caso de las tildes y en el caso de la ñ reemplazarla por un asterisco o por un numeral como ven el problema ya no aparece y así podrá crear su cuenta eso era todo amigos un tutorial breve corto espero les haya servido no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal hasta la próxima